Aprender a leer y escribir pronto será una realidad para todas las personas de Ereguayquín, ya que en ese lugar el Ministerio de Educación dio el banderillazo de salida al programa de alfabetización, con lo que se pretende que dentro de algunos meses la localidad sea declarada libre de analfabetismo. Se espera que cinco meses aprendan a leer y escribir, que en esos cinco meses ellos consoliden su cálculo matemático y además de eso les ayude para mejorar las relaciones personales. En esos cinco meses las personas logran obtener primero y segundo grado. Actualmente son alrededor de 400 personas que todavía no saben leer ni escribir, sin embargo con el trabajo coordinado de todas las instituciones se espera erradicar ese problema. Hemos seleccionado a una cantidad de personas, de jóvenes, de adultos que quieran ser facilitadores o sea que quieran enseñar a leer y a escribir y la alcaldía municipal que preside esta servidora les vamos a dar un incentivo de 80 dólares a cada una de las personas que enseñen a leer y a escribir. Tenemos alumnos del Instituto Nacional de Ereguayquín, tenemos alumnos de todos los centros educativos, tenemos líderes de las comunidades que en este caso la alcaldía municipal ha contratado 16 personas que van a estar atendiendo diferentes sectores, en este caso como personas facilitadoras. En los últimos meses varios municipios de Usulután fueron declarados libres de analfabetismo como Santa Elena, Concepción Batres o San Dionisio y Ereguayquín quiere unirse a ellos. David Cruz, Noticiero Sucesos. Noticiero Sucesos. Noticiero Sucesos. Noticiero Sucesos.